¡Eh! Ya estamos aquí en la cocina de Gastrolab, aquí Araldo Kids. ¿Cómo estás, chef? Bien, bien, gracias. ¿Ustedes, niñas, cómo están? ¿Cómo están, Peque? Bien. ¿Emocionada? Oigan, vamos a cocinar algo padrísimo. Vamos a cocinar galletas, que yo creo que es una receta muy fácil que pueden hacer ahí en casita. Así que tomen nota. Y, chef, a ver, manos a la obra. Vamos a hacer una masa de galletas y le vamos a poner chocolate, niñas. ¿Han hecho galletas antes? ¿O no? ¿Nunca? ¿Sí? ¿Qué ingredientes vamos a necesitar? Voy a necesitar harina, bicarbonato de sodio, si me van ayudando con esa. Vamos a hacer dos para cada quien. ¿Me ayudas con estas? El azúcar, azúcar morena. Eso lo mezclamos. Le vamos a poner esta, que es mantequilla, ya derretida. Ahí están los ingredientes en pantalla para que tomen notita. Todo, todo, exacto. ¿Qué echamos? ¿El huevito? Ajá, la mantequilla y después... ¿Cómo el huevito, no? Ajá, la esencia de vainilla y huevo. Acá estas dos. Vamos a ver los ingredientes que hay, dicen las tres tazas de harina. Todo lo mezclamos, ya ves cómo se hace. Media taza de azúcar morena. Ajá, ¿qué es? Media cucharada de bicarbonato de sodio. La vainilla que nos falta este... Y una cucharada de esencia de vainilla. Exacto. ¡Perfecto! ¡Qué rico! Y todo lo vas mezclando por allá también. Y todo lo mezclamos. Por eso te mandé los guantes para no ensuciarte. A ver, ok. Esto te voy a ayudar. Sale, Lu. Y venga. Me vas a ayudar con las chispas de chocolate. Eso, al gusto, a quien le puede echar. Es todo así, exacto. Eso. ¿Se faltaron? Sí. Nos van ganando, nos van ganando. Oigan, esta receta está buenísima porque creo que es algo muy divertido que todos podemos aprovechar en casa, hacerlo con nuestros hijos. Ahora, este fin de semana rico y sorprender a quien sea, a quien sea de la familia con una receta fácil y sencilla. Creo que lo pueden aprovechar muy, muy bien. Chef, ¿cómo nos está quedando nuestra masita aquí de este lado? Ya casi, ¿eh? Ya está, está bien. ¿Ya le echamos las chispas? Sí, ya. Échale las chispas. Ya que está la masa, ya viste cómo quedó. ¿Quieres tocarla? Échase la masa. Eso. Aquí estamos con las mini chefs. Vean, ¿ya tienen ahí la suya? Sí, chef. Ok. Vamos a pasar en charola. Ok. Con un seal pack o si tienen papel estrella también podemos usar y vamos a hacer bolitas. Bolitas. Aquí, mira, aquí también ya tenemos unas, ahí si quieres empezar con esas. Haz unas bolitas. Agarras esta si quieres. Lo podemos hacer rellenas de chocolate, vean cualquiera. Le vamos a poner chocolate en medio y lo cerramos, ¿vale? ¿Sí? Ahí, mira. Ahí, ponla. Ve la aplastándola. Hacemos la forma de la galleta redonda y las ponemos, niñas. ¿Sí? ¿Así? Ajá. Ajá. A ver, ponle tu chocolate. ¿Qué chocolate quieres? A ver si quieres se los pongo más en medio, niñas. Si se fijan, tenemos diferentes chocolates. Son de estas galletas que se nos hace agua a la boca. Tenemos chocolates de todo tipo. Ahí sus favoritos los pueden poner. ¿De cuál quieres ponerle, Lucía? Hay tres formas de hacerlos. Lo podemos hacer de tres formas. Así como lo están haciendo las niñas, igual rellenar. O aplanamos la galleta. La aplanamos la galleta, lo ponemos. ¿Lo ponemos? Acá. Pueden poner, sí. No, esa ponla ahí, si quieres, y ponle más galleta. Lo podemos cerrar, ve. Así de saco. Cerro al revés, acá. Más chocolates. Y lo cerramos con más galleta. ¿Vale, niñas? Guau, eso va a quedar. Ya para que queden una galletota rellena de chocolate, ¿vale? Qué increíble. Nada, eso sí, hay que separarlos un poquito porque obviamente las galletas van a expandir. Ah, bueno, ponle acá más masa. Ya las cierras. Cierra sus galletitas. Y esto lo vamos a hornear a 180 grados por 15, 18 minutos, dependiendo obviamente del horno de cada quien en casa. Pero ya que las vean un poco doradas, ya va a quedar lista. Las dejan reposar y van a quedar como estas. A mí lo que me encanta es que pueden usar también su creatividad, su imaginación, los niños. Y pueden realmente hacer lo que ellos quieran con sus galletas. Y al final, ya que quedan listas, pues probarlas, ¿no? Y disfrutar. Sí, ahorita las van a probar. Lo que quieras, de chocolate, eso es lo que quieras. Pero recuerda aplanarla un poquito. ¿Sí? Ponle las galletitas. Sí, así. Nada, es que recuerden, niñas, vamos a separarlas un poquito para cuando se cosa, se abonen. Para que no queden todas pegadas, ¿no? No queden todas pegadas, exacto. Eso es muy importante, porque luego las ponemos. No sabes qué tanto se van a expandir las galletas. ¿Cómo sabes eso? ¿Qué tanto se expande la galleta? Depende, obviamente, de qué tanta mantequilla tenga. Obviamente, va a bajar más. Ok. Y por el tamaño de que le pongan. Obviamente, vean el tamaño. Esta es como una galleta igual. Ajá, ok. Vean el tamaño ya... Ya cocida. ¿Quieren probarlas ya? A ver, una. ¿Quieren probarlas, vamos a probarlas? A ver, niños, ¿qué tal? La mamá, a ver. Allá diles que está súper bien. ¿Qué tal está, Caro? Mmm, súper buenas. Muchísimas gracias por esta receta. Allá en casa, disfrútenla. Este fin de semana, con los pequeños, disfruten en familia y hagan cosas muy divertidas. Y aquí en Heraldo Kids, nos vemos el próximo martes con un tema muy divertido para mamá. Y sigamos con más aquí, contigo.